Al aire Alerta Un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra Caballero, y dice así ¡Fu! ¡Dice! En los años mil seiscientos A ver, dieciocho con dos Sí señor, dieciocho con dos Una buena noche amigo, amigo Un abrazo gigantesco desde la cabina principal De la Radio Redonda Aquí en la capital de los ecuatorianos Noventa y seis punto nueve para Pichincha Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo de Los Áchilas Y toda la gente que nos sintoniza en todo el mundo Un gusto estar con ustedes en el Audio Máster El señor Luis Javier Ordóñez Lucio Quien les habla Esteban Carranco, les abre la puerta Les dice gracias por estar con nosotros Pero en realidad la fiesta no es aquel en los estudios La fiesta es en la parte baja, allí está el chipilazo Chipi, ¿cómo vamos? Cuéntenos Es una congestión terrible, ¿ah? Llegar a los estudios de la radio En realidad demoró más de lo debido Y tiene que ver con el festejo En la parte baja, muchísima gente Muchísimos autos La fiesta, la gravilla está abajo Chipi, bienvenido Hola mi querido Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes Un saludo cordial para ti Al Pollo, a Jerónimo A todos los amigos que están aquí con nosotros En la parte baja de la radio redonda A quienes pasan en los taxis A quienes pasan en los buses Escuchando la noventa y seis punto nueve Y noventa y cuatro punto uno Un abrazo grande Hoy despedimos del año con broche de oro Como la radio redonda lo sabe hacer Así como lo decía Pancho García Como Liga lo sabe hacer Como la redonda lo sabe hacer Movilizando a su gente Movilizando el tráfico acá Los pitos que suenan Nadie se quiere perder la fiesta de la redonda En este fin de año Acá han llegado una infinidad de botellas Esteban en las redes sociales Podrás ver las fotos De los aportes de la gente Y veo que sigue llegando Esteban Se va a subir de nuevo un bus Sí, sí, sí Estoy esperando Un año se subió un bus el Chibi El año pasado Y paré en el Gicentro más o menos Claro, sí me acuerdo Sí, oye Esteban Aquí está el Aurelio Hola Aurelio Ya estamos en Pateando de Radio Exactamente ¿Qué tal Esteban? Buenas noches Hola Aurelio Solo quiero informar que llegó el séptimo frasco Llegó, creo que de aquí A que el 1 de enero no paramos Pues vamos de largo Enana, no voy a la casa Llegaré el día lunes Tipo 8 de la mañana, Chibi Así veo, ¿no? Y ya está también con el aliento de dragón El señor Aurelio Dávila El señor David Benalcázar También repartiendo Federico que está aquí en la parte baja El más aclamado Federico Está posando Le vamos a acercar un vasito Así que estamos con el Pollo y Jerito Pollo, bienvenido Hola Chibi Esteban Bueno, Jerónimo Bueno, acá todos los amigos oyentes Buenas tardes ¿Cómo les va? Estamos ya festejando acá Seguimos con todos los amigos oyentes Se siguen acercando Siguen llegando los frascos Como dice Aurelio La verdad Esto está un poquito Un poquito grave Vaya es un poquito para allá Que estamos Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Correcto Bueno, está bastante fría la tarde en realidad Pero acá nos vamos calentando poco a poco Con el cariño de la gente Y con lo que nos va atrayendo también Obviamente la gente, don Chibi Espectacular Oye, para saludar a Lomoto Lomoto, quiero que todos los que estamos aquí abajo En la parte baja Gritemos Alerta Para saludar a Lomoto ¿Les parece? Se suman A ver Para saludarle a Lomoto Que acá está en gran charla Para saludar a Lomoto Uno, dos, tres Uno, dos, tres Alerta Pero no se escucha A ver, más fuerte Más fuerte Que lo escuchen arriba A ver, alerta Alerta Jerito, bienvenido El, dos, tres, dos, tres Y el, tres, 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 tres también a la mejor viuda, a la viuda que mejor llore y a la que más enseñe. Así que ya chiquitito, ¿qué pasó? Ahí está la viuda, eso. Acá están las viudas, las viudas de Valdeón, pero. Bueno, ya manden a las casas. ¿Qué hacen aquí? Vean, no tendrán familia. Sobre todo frío. Ajá, con este frío y aquí yo ya me hubiera ido hace rato. Yo no hubiera venido. Yo ni hubiera, de hecho yo ya ni hubiera, ni siquiera iba a venir. Oye, Omoto, falta Esteban Ávila y el mundo deportivo quito en pleno aquí a. Claro. Dirigentes, periodistas, hinchas, está Marquito, está el Omoto, el pollo, el mundo deportivo, solo falta Esteban Ávila, está César Monge, también por acá, también hinchas. Falta los de Uterra, el tiburón también que ofrece por llegar. El tiburón. Ya llega el tiburón, yo me voy. Que vayan llegando con esos dolaritos también para ayudarle un poco a la institución. Oye, pero hay más hinchas del Deportivo Quito aquí entre ustedes, ¿hay alguno por aquí? Se ha de haber algunito, vea. No hay como ni uno, ¿no? Allá, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, uno, allá, allá. Levanten la mano, no tengan vergüenza. A ver, a ver, hagan un grito por el Deportivo Quito a ver cuánta gente grita. No, que pereces, feliz, es el fin de... Hachaché. Pavarotti es experto. ¿Cómo le va, amigo, su nombre? Miguel Morales. Miguel Morales, hincha del Deportivo Quito desde hace... Hasta los braques tiene azul y rojo, güey. ¿En serio? ¿Cierto? En serio, tiene los braques azul y rojo. ¿Hincha del Quito desde hace cuánto? Desde que nací. ¿Desde qué? ¿Hace cuánto es eso? Hace diecisiete años. Correcto. ¿Te fuiste a algún partido de básquet? No, no me pude. Ahí está. ¡Qué mal hincha! Ahí está. Por eso estamos como estamos. ¿Qué mal hincha? Yo tampoco fui a mí. Ah, claro, ahora los de rugby hay que ir apoyando. Yo estoy ahorrando para para ir a los de rugby. ¿Hace cuánto nos escuchas? Desde que inició el programa, siempre le sigo. Desde que inició el programa, ahorita a las seis. A las seis. ¿A qué hora llegaste acá? A las cinco y media. ¿Y hasta qué hora piensas quedarte? A un ratito más. Correcto, está bien. Tiene que ir a reportarse. Feliz año. Perfecto, perfecto. Claro, loco, pero vente vos para acá. Exacto, venga acá. A ver, Aurelia, a ver si nos si nos ayudas, porfa. A ver, estamos ahí. Solo los del Quito salimos de aquí. Pava, pava, venga, 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 pava. Ahí está. Venga, pava. Solo falta Luchito. Acá. Esto es una foto. No le dejan salir de la casa. Acá no podría. Es que a Luchito no le dejan salir de la casa, le tienen castigado. Ahí sigue, sigue la gente apoyando. Los buses, vea. Buses. Vaya. Ese bus ha de ser carísimo, ve si es de All You Need Is de Ecuador. Ha de ser carazo. Claro. Claro, ¿no? Con sobreprecio. Acá con sobrepreciado. El bus, carísimo. Oye, tenemos, tenemos premios de acá que les vamos a entregar a nuestros amigos taxistas que son fieles oyentes de la redonda. O sea, así que los taxis que pasen, háganse ver y me salgo para la, para la Chiris y conversamos un ratito. Es un rato de los que entrevistó, eran hinchas del Quito. No, pues, perdón. Dos hinchas del Quito había, uno de los que entrevistó hace un rato. Claro. Pero démosle solamente a los taxistas hinchas del Quito. No, pues. El verdadero taxista. Para, para ver, para ver si es verdad lo que dice. El tema, el tema es que, el tema es que podemos, corremos del riesgo de esperar hasta las ocho de la noche y que no llegue nadie. ¿Qué pasa, Dios? No, es que los taxistas son hinchas, la diferencia es que los, los, los hinchas del Quito son los dueños de los taxis. Exactamente. Los que manejan normalmente son del nacional. Oye, el Federico está ahí feliz, ¿no? En su mayoría, se le salió el. Está ahí feliz. Sí, está. Por si acaso, el próximo año voy a inaugurar un nuevo reality que va a ser buscándole pelada al Federico. Sí, porque ya está. Sí, está necesitado, pero. Ya está súper necesitado, ya. Cuidado, vea, niño. Pasa con el, pasa con el, con el lápiz de labio de afuera. El lápiz de labio. Lo bueno de ser perro es que ellos pueden hacer justicia por su propia boca. Ellos alcanzan. Ellos sí pueden, porque nosotros no. Usted tiene que alcanzar. No puede, o sea, cierto es que me queda cerca, pero el problema es que soy medio inválido. No alcanzo. Pero sería buenazo, ¿no? Si es que fueras, si es que pudieras hacerlo, sí, sí le harías. No sé. No sé. Yo de ley. Sí. Claro, pues, o sea, si se podría, ¿cómo no aprovechar la oportunidad? Por supuesto, así es. Bueno, damas y caballeros, este, como saben, mi nombre es Jerónimo Meneses, conocido como Elomoto, como consta en la gráfica. Este, esto de ser enano ha servido para que a lo largo de la vida de uno les llenen de apodos, tiburón de pecera, Tarzán de bonsai, Chuck Norris de maqueta. El otro día una prima me dijo, Toretto de Gócar. Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Piloto de drone, ¿cierto? Pero ¿sabes qué es lo bueno de ser enano? ¿Qué? Que nosotros los enanos somos los únicos que podemos tomarnos fotos tamaño carnet de cuerpo entero. Entero, claro. El resto de la gente no puede. El resto de la gente no puede. Y encima, y encima, ajá. Y encima, vea, yo soy puro pelo. Una sola hebra soy. Solo hay cierta zona que uno tiene que rebajarse. Se la mantiene. No, yo me la rebajo. Claro. De los hombres que están aquí, ¿quiénes se hacen mantenimiento de la zona? Levante la mano. ¿Quiénes se podan el césped? Jerito. Mande. Oye, oye, Jerito, acá tengo varios amigos que nos quieren saludar. A ver, amigo, ¿cuál, cuál, 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 cuál es tu nombre? A ver. Ronald. Ronald, ¿a quién quieres mandar saludos, Ronald? A mi mamá. ¿Siempre oyes la redonda? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de la radio? Todo bien. Todo te gusta. Bueno, ¿cuántos años tienes, Ronald? Seis. ¿Hincha de qué equipo eres? De la liga. Incha de la liga, muy bien. Gracias, Ronald, por venir, ¿eh? A ver, muy amable. Ahí está Ronald y los amigos que que vienen. Aquí estoy, ve, mezclado entre el pueblo. Ahí has estado, Chipi. ¿Cómo? Para vos, ¿quién es el el monigote? Es el como dice, como dice Luis Miguel, es el chancho. Es es Quintero. Vicente Rafael. Sí. Sí, ¿no? Sí, Vicente Rafael. Perfecto. Clarito está. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ¿en quién tiene? Chipi. Rebajada la la zona, ¿no? Ojero, ¿quién está? Bueno, este es un consejo que les doy, no solamente por sanidad, sino que como ya dice el viejo adagio chino, mientras más bajo está el césped, más alto se ve el edificio. Por supuesto, por supuesto. Entonces, para los que no salimos tan aventajados, este, hay que buscarse banderas, ¿no? Claro, siempre es bueno. Para buscar ventajas. Querido. Siempre es bueno, siempre es bueno. Oye, este, de aquí, de aquí, quiero hacer una pregunta también. Si cachan quiénes son los millennials, ¿no? Los millennials. Los millennials es toda esa generación que nació a partir de mil novecientos ochenta y dos. Levanten la mano quienes nacieron a partir de mil novecientos ochenta y dos. Cada vez son más, ¿ves? Se reproducen como cuyes. Para los que nacimos antes del del ochenta y dos, somos generación X. ¿Vos cuándo naciste? Yo nací en el ochenta. Entonces, yo soy generación X. Y esta nota de ser generación X es un cabello porque nosotros somos los que tuvimos que sufrir la transición entre la tecnología y la no tecnología, pues. Nosotros todavía nos conectábamos al internet por Daya Lab. Bueno, pero a mí me pasó lo mismo. Yo nací en el ochenta y ocho. Pero te conectabas con Daya Lab. Por supuesto, yo empecé así. Claro, pues. Y eso de conectarse en Daya Lab era chistoso porque se demoraba media hora en conectarse y sonaba pii, pi, 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 pi. Quince minutos, lo grabas conectarte, tu mamá levantaba el teléfono y se caía el telómetro. Se caía el internet. Y claro, y además a los papás les salieron unas cuentas de teléfono. Claro. Bueno, a mi papá le salía carísimo porque yo sabía llamar a las líneas calientes que salían en el ESA. Hasta a mí se paga de una manga. Oye, pero lo chévere... Gerito, te estoy llamando el Esteban. Arriba, arriba, arriba el Esteban. Hágame caso, Gerito. Tenían una niña hincha de liga, ¿no? ¿Cómo? Tenían una hincha de liga hace un ratito. Les cuento algo. La próxima semana hay una confirmación, un regalazo para la gente de liga, pero será la próxima semana. La próxima semana les van a confirmar lo que tanto han esperado. Les adelanto. Tenemos que hacer una pausita, compañeros. Venimos después de la pausa y seguimos desde la parte baja del edificio Argentum, donde se aprendió precisamente la celebración del fin de año con toda la gente de la Radio Redonda. Venimos en un ratito. Bueno, seguimos acá desde la parte baja. Tengo aquí amigos, invitados. A ver, amigo, ¿cuál es tu nombre? Augusto Galbor. Tú eres fiel oyente de la Redonda, ¿no, Augusto? Todos los días. Siempre escuchando. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio? Todos los programas. Todos los programas. ¿Qué? ¿Qué quisieras que se mejoren? A ver, sobre todo cuando viene la alerta. ¿Puedes tú decir alerta? ¡Alerta! Muy bien, Augusto, chévere. Hinchas en equipo. Sociedad Deportivo Quito. ¡Hinchas Deportivo Quito! Muy bien, te ganas tu fundita. Gracias por venir, mi estimado Augusto. Ahí te la llevas, te la entregamos, cortesía de la Redonda y gracias por escucharnos. ¡Feliz año a todos! Gracias, muy amable. Los taxis que vengan, me quedan dos funditas. Acá, dos funditas para los taxis que estén viniendo. Avenida de Los Chiris y Suecia, edificio Argentum. Estamos en Los Bajos. Acá ya creo que superamos las 100 personas. Increíble, ¿eh? Cuánta gente se ha venido para despedir el año con la Radio Redonda del Ecuador. Jerito, Pollo, ustedes continúan. Ahí tienen más invitados. Están con el abogado. Correcto. Acá está el abogado que no ha participado desde hace tiempo. ¿Cómo le va, abogado? ¿Qué tal, mi estimado Pablo? A Esteban Carranco, a los compañeros. Javier, Aurelio, David Benalcázar. ¿Quién más está? Jerito, Federico Rigoleto, que es parte del programa. Hoy el doctor Pamosa salió en defensa de huesitos. Hoy. Hoy sí. ¿Y qué dijo? Ayer le estuvimos llamando, pero como tiene que madrugar a ser buenos días agricultor. ¿Ha sabido dormir a las siete y media de la noche? Siete y media, ya duerme él, claro. Ya ha estado dormido ya. ¿Qué edad tiene Federico a propósito? Federico Rigoleto posee ya en su cuenta un año y ocho meses. Año ocho meses, ya. Un año ocho meses. Ya está en edad de merecer. En edad de merecer, claro. Sí se lo nota que anda. Anda cachondo. Anda un poco. Anda cachondo. Yo ya le voy. Alborotado. Yo ya le voy cachando tres veces haciendo justicia por su propia boca. Caramba. Y claro, ni cómo, pobrecito, cortarle ahí. Claro, lógico. Y le están saliendo ya espinillas propios de la edad, propios de la pubertad. Ah, sí, la hace, la hace, la hace. Ajá, ajá. Para que le vea a la hace mientras. Claro. Ajá. Mientras se besa sus partes. Claro. Ajá. Oiga, abogado, ¿cierto es que va a bailar ahora ahí en la mitad? Ya bailé, ya bailé. Ah, pero yo no vi baile de nuevo. Ahora bailé. ¿En serio? Claro. Yo no vi baile de nuevo. Pero que ponga Lucio el reggaetón y lo hacemos. Ya. Pero que ponga, a ver. A ver, pero Lucio, Lucio. Oiga, oiga Jerito. Por ahí está bajando una pieza fundamental de la radio. Una pieza fundamental de la radio como es Berito Molineros. A quien quiero que le demos todos un fuerte aplauso. Un aplauso para Berito Molineros. Lo más importante de la redonda, Berito. Así que un abrazo y gracias. Gracias por su trabajo, por supuesto, aquí en la redonda, abogado. Sí, abogado, adelante. Mundo Deportivo. Muchas gracias. Aquí estamos con Jerónimo. A ver si Javier Ordóñez Lucio coloca la música. ¿Te acuerdas cuando antes le daba? Ahí está. Vamos, abogado. Vaya ahí, abogado. Yo le sostengo esto. Vamos. Vaya, abogado. Lento, lento, arriba, abajo, lento. ¡Abogado! Abogado, 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 abogado. ¡Payaso! Ya no tiene rodillas después de bajar. Y si se pone de espalde porque quiere potomacar. Es impresionante esto. ¡Qué bien! ¿Dónde aprendió ese baile, abogado? Lo ha venido practicando, es improvisado. Lo he practicado, sí. Como buen reggaetonero. ¿Ah, es reggaetonero usted? Me gusta el reggaeton, la verdad. ¿Hace cuánto escucha el reggaeton? Por lo menos unos 10 años. Por lo menos, sí. No pensé que... O sea, usted doy a reggaeton desde Vico, sí, desde el general. Vico, sí, claro. El general, así es, claro. El general, sí. Bien, bien. Efectivamente, Jerito. ¿Y el baile ese dónde lo aprendió? No, lo practicaba en cualquier fiesta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me imagino dejará locas a las mujeres con ese baile. Por supuesto, por supuesto que sí. La bala. Epa. 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 Todavía no es auspiciante, no lo nombren. Cuidado, cuidado. Oiga, oiga, que se hagan sonar los pitos. A ver, hagamos sonar los pitos de acá en la chile. ¿Dónde están los oyentes de la redonda? A ver. Todos los autos pasan picando, increíble. Los pitos, los pitos. No es una manifestación, no es el campeonato de un equipo de fútbol, es la radio redonda cerrando el año. Por acá creo que tengo un amigo taxista, nos está escuchando. Amigo, ¿cuál es su nombre? Javier. Javier, ¿hincha de qué equipo es usted? De Liga. Bien, hincha de Liga. ¿Usted siempre escucha la redonda? Todo el día. Fiel, ¿qué es lo que más le gusta de la radio? Todos los programas nos acompañan en el día a día, ¿no? No hay trabajo. ¿El que más le hace reír de la radio? Los de Valdión, los de Famosa. Sí, todos, todos son buenos. Bien, amigo, chévere, se lleva su premio. Gracias por venir, gracias por estar con la radio redonda del Ecuador. Bueno, se me acabaron los premios, Gerito, Pollo, Esteban. Estamos acá compartiendo con la gente el cierre del año. Perfecto. Ya fue Esteban. Nos acompaña ya Esteban desde la parte baja. Esteban, ¿cómo te va? Hola, Pollo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Qué gusto que nos hayan acompañado durante todo este año. Y que el año que viene venga con mucha bendición de parte de Dios para todos nosotros. Un abrazo grandote y gracias por estar con nosotros aquí. Tengan por seguro que lo que hacemos lo hacemos de corazón. Realmente lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Gerito, me decía que se muere el frío, ¿eh? Sí, oye, ¿sabes cuál? Agárrese del mío. ¡Eh! Eso me ibas a decir, no. Me bañó, ¿sabes cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto al frío? ¿Cuál? Que cuando los hombres tenemos frío, los huevitos se nos hacen chiquitos. Ya. Como que se nos van como para adentro, así. Ya. Y en cambio a las mujeres se les saltan los breakers. ¿Sí o no? Eso es. Se les pone los switch en on. Eso está más o menos que... ¿Por qué las mujeres al levantarse se rascan los ojos? Porque no tienen huevos para rascar. Yo me sabía al revés. Yo sabía por qué las mujeres se maquillan en los semáforos. ¿Por qué? Porque no tienen huevos para rascarse. Respete, vea. ¿Sí se puede decir esas cosas de hoy? O sea, pero lo que pasa es que... ¿Qué? Estamos hablando de huevo, alimento, ¿no? Sí, ¿no? Estamos hablando de... ¿Qué pasa si metes un huevo en el microondas? ¿Qué? Con la puerta te aplastas del otro. Claro. ¿Qué es un... ¿Qué es el lodo? El lodo. Es... ¿Cómo era? Es un amiantito. Es un pájado verde. Es un pájado verde. ¿Qué es un moño? Un moño. Un animal que come bañañas. Esa fue la noche de los cachos malos. Esa fue la noche de los cachos malos. Pues claro. Oye, aquí pues ya... Muriéndonos del frío, la gente sigue... No sé si la gente pita porque nos está escuchando o porque estamos haciendo tráfico. Al próximo amigo que quiera traer algo, que en vez de boteza que traiga una calefacción. Eso. Malito, vea. Aquí se hace un aire húmedo y gélido, como dicen por ahí. Oye, este... Chipi, ¿ya entregaste todos los... No, nos quedan tres fundas. Tres fundas para los amigos taxistas que pasan por acá. Bacán. Bueno. Toca el huevo. ¿Cómo? ¿Tienen que bajarse de los taxis o solamente... O es a la... ¿Servicio al auto, Chipi? ¿Es servicio al auto o tiene que bajarse? Yo voy para allá, conversamos un ratito y de ahí... Ok, ya están pitando, creo. A ver, présteme, présteme, Santi, las funditas que nos quedan. Creo que son tres. A ver, tenemos tres. Pero tienen que venir acá adelante, güey. Claro, que pasen pitando. No, pues de sur a norte. El año pasado... Ahí hay un pan, a ver. Veamos si este es un taxi. A ver, a ver, a ver, a ver. A tu derecha, Chipi, a tu derecha. A mi derecha. Ahí está, levantándote la mano. Ya se bajó hasta el amigo, vea, por bajarse. ¿Cómo está, amigo? A ver, ¿cuál es su nombre? Luis. ¿Hincha de qué equipo es usted, Luis? Luis de Quito. ¿Hincha de la redonda también? Claro. ¿Qué es lo que más le gusta de la radio? Todo, todo el programa. ¿El que más le hace reír? No, todos son especial, todos son bonitos. Muy bien, amigo, se lleva su premio. Ahí está. Aquí está otro amigo. A ver, amigo, ¿cuál es su nombre? Bájale el volumen, que si no nos hacen feedback. A ver, ¿cuál es su nombre? Le toman fotos al Chipi, vea. Francisco Cabezas, hincha de... El Nacho, no ver el carro, no ver nada, puro Nacho. Hincha del Nachito, bien, a la sudamericana, con todo, ¿no? Así es, vamos a ver, ojalá no meta a mano el manjarres, no más, el zangano ese. Vamos, lorito, el oro tiene que ser el propio. Cuidado, cuidado. Bueno, se lleva su premio, amigo. Le dejo por acá. Le entrego la fundita. Ahí está, gracias por venir. ¿Cuántos le quedan? Saludos a Loco Balión y a todos los que hacen la redonda. A ese punto también. A Lomoto, a Lomoto también. Bacán, amigo, gracias. Una me queda. Aquí está el amigo. Que diga la frase mágica, pues la de Balión. ¿Mundo Deportivo? Claro, veamos. A ver, amigo, nombre. Sebastián Lagos. Sebastián, hincha de la redonda. Claro, todos los días. ¿Siempre nos escucha? Claro. ¿No hay otras radios deportivas? No, no, el Loco Balión. ¿Seguro, seguro? Si es que le hago poner en la memoria a uno de su carro, ¿qué radio me encuentro? De la otra. Ah, ya la otra, perfecto. Bueno, amigo. ¿Hincha de qué equipo me dijo? El Loco Nacional. Hincha del Nachito, perfecto. Del B-3. ¿Cómo le ve al Nacho en la Sudamericana? Estamos bien. Estamos, está agrupándose bien y teniendo buenas contrataciones. Bacán, amigo, gracias por escucharnos. Le entrego su fundita. Gracias por la fidelidad a la radio redonda del Ecuador. Bueno, ahí se nos acabaron los premios con los amigos taxistas que son fieles a la radio redonda del Ecuador. Jerito, Esteban, Pollo. Quiero subirme un bus. Ojalá que pase alguno escuchándonos. Estará atento ahí para que se suba. Pero bajaráse a tiempo. Eso sí. ¿Hasta dónde llegó la otra vez? Hasta el centro comercial. Ah, bien, mira. Tocó venir al trote. Correcto. ¿Estaba adelantado ya o no? No, no, nada que ver. Yo cuando estoy con el micrófono en mano no tomo nada. 100% responsabilidad. 100% responsabilidad, por supuesto. Correcto. Felicitaciones, Don Chiti. Bien está, bien está. Oye, y el Federico también está en su papayala ahí con toda la gente. Aquí está, aquí está encantado el Federico jugando con, jugando con los niños. El Federico todavía es un niño, así que ahí está con, con los niños jugando aquí el, 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 el Federico. Oye, este, menos mal no bien, no está aquí el, el director. El director, porque si no ya le estuviera, ya estuviera haciéndose su terapia, ¿no? Por supuesto. El director hace terapia con el Federico. Ya le tendría estresado al pobre. Ya el Federico ya ahorita quisiera salir huyendo. Pero, menos mal no está aquí, está en China. ¿Será que nos está escuchando? Mica. No, no creo. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí estará? Yo creo que sí. O sea, si yo fuera el man y estoy de vacaciones, ¿cómo voy a escuchar? Por supuesto, pero, pero es el man. Ajá, ajá, pero es el man. Oye, ¿sí sabías que la, los orientales, los chinitos, dicen que nosotros los latinos olemos a leche? ¿Y eso, o sea, qué huele? No sé a qué olerán, pero como son medio amarillos, capaz es porque orinan contra el viento. O sea, no sé, pero, no sé. Querido, con la venia de todos, quiero enviarle un saludo a Carlos Usiña. Que esté en sintonía, es la persona que nos traslada todas las mañanas del domicilio a la casa. Carlos Usiña, seguidor de Liga Deportiva Universitaria. Parle un abrazo y un deseo de feliz año para su persona y toda su familia, compañeros. Ahí está, así que Carlitos Usiña, que tenga una noche llena de goles, como dice el Esteban. ¿Dónde se fue el Esteban? Ya se le estaban haciendo chiquitos los cojones, por eso creo que se fue. Sí, creo que ya se fue. Se fue a abrigarse. Sí, sí, bien está. Es que sí está siendo friecito, ¿no? Esta noche ya se ven los flashes. Uno se siente aquí estrella, ¿no? Claro, uno se cree, pero importantísimo. Uno se cree la última vía. Que enciendan las luces los amigos que están acá abajo, vea, como saben hacer en el Estadio de Liga. ¿Qué cosa? Que enciendan las luces de los celulares, pues. Ah, caramba, lindo. Enciende la redonda. Oye, Chipi, última hora, última hora. A ver, llegó la octava. Ah, Carlitos Do está ingiriendo también, ¿ah? Ah, sí. Escándalo, escándalo, por favor, arriba, que ponga escándalo. ¿Qué tal si es que Carlitos Do viniese a ingirir acá? Vamos. Una botella, una botella, le doy ventaja. Sí. Le encanta el man, pues, le encanta Carlitos Do. Escándalo, por favor, Lucio. Escándalo. No, y sencillamente no. Lucio. Ya le dijo que no. Escándalo para Carlitos Do que está bebiendo. ¡Córtele! ¿Qué fue? ¿Puso o no puso? No, y sencillamente no. Que no dice, vea. Que no dice Lucio. No quiere poner. ¡Córtele! Y también usado para Marcela. Marcela, que es la que le pasa la información a Carlitos Do. Marcela escucha la radio todo el tiempo. ¿Ya? Dice, te nombraron la radio. Te nombraron. Escándalo ahí, baby. Ahí están. ¿Cantada por el director o no? No. Este es perfección, Javier Solís. Saludos a la gente. Agradezco los pitos, ya. ¿Qué fue, baby? Lucio. Escándalo, Javier Solís. No quiere poner. Está en ese, Lucio. No, y sencillamente no. Perfecto. Tenemos acá más premios de Jodo Salil. A los amigos taxistas que se acerquen. Ahí pasa uno echando la redonda. Acá tenemos premios para ustedes. Acá tenemos... Pare, 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 amigo. Pare, pare. Acá tenemos... Del 92, 93. Pare, pare. Tenemos más premios de Jodo Salil, Chipi. Ahí va. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ahí no, el Chipi. ¿Quién? 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 Chipi. A ver. Nos dieron con una foto, por favor. Nos dieron con una foto. Ahí vamos a entregar entonces otro premio. Me parece que ya puso escándalo, Lucio. A ver, ¿cuál es el amigo? ¿Dónde anda? Ahí está yendo Chipi a entregar el otro regalo de Jodo Salil. ¿Aquí, Chipi? ¿Aquí, el amigo? Me parece que sí, me parece que sí. A ver, amigo. Sí, señor. ¿Cuál? A ver, pero baje el volumen que nos va a hacer feedback. ¿Cuál es su nombre? Para saludarles a todos por acompañarnos todo el año y que tengan un feliz 2018 a todos. Chévere, Lucho. ¿Hincha de qué equipo? El Nacional. Hincha del Rojo. Muy bien. Tienes ahí tu premio de Jodo Salil. Gracias por acompañarnos. Saludos para alguien. Para mi esposa Lauris que está escuchando en Calderón. Hasta luego. Muy amable. Bueno, seguimos con los premios. Bien, Santiago Ajala en la asistencia espectacular. Más taxis. ¿Está escuchando La Redonda? Si no, ¿está escuchando, amigo? ¿Cuál es su nombre? Bájale bien el vidrio, pero para poder ingresar. Eso, ahí sí. Hola. ¿Cuál es su nombre? ¿Hincha de qué equipo, David? Liga. ¿Hincha de Liga? Perfecto. Se lleva su premio de Jodo Salil. ¿Qué es lo que más le gusta de La Redonda? El Omoto y el Loco Baldeón. Gracias. El Omoto y el Loco Baldeón. Toda la hinchada del Omoto y de Baldeón. Más espectacular. Hemos tenido un montón, pues. Que vengan, que vengan los taxistas oyentes de La Redonda. A los bajos de los estudios. Siri, disfuece, edificio Argento, un pollo. Seguimos con ustedes. Perfecto. Seguimos acá. Esperamos entonces todavía más, amigos taxistas, para entregarles su premio de Jodo Salil. Se han ido ya prácticamente todos. Acá está Jerón tomándose fotos. Es una súper estrella, Jerónimo. Es una súper mini estrella el señor Jerónimo Meneses. Y yo sigo esperando el bus, pollo. ¿Cómo? Sigo esperando el bus. Y no pasa, vean. Ni uno escuchándonos, vean. Está ganando la otra, creo. Cuidado, le pisen. A usted le están pitando, ya mismo le van a pisar. Acá sigue entonces Jerito Federico también llevándose toda la... Me parece que se va ya el Federico. Chipi que sigue esperando. Chipi. Atento. Atento. Acá hay un bus. Está escuchando la reunión. Vamos a ver si logra subirse, Chipi. Gracias, amigo. Vamos a ver si es que se sube, Chipi. No, no está escuchando. No, no está escuchando. No, no, no escucha. Está escuchando Canela, dice. Perfecto. Bueno, una lástima. No, no está en sintonía. Jerónimo, arrasa con las fotos, usted, vean. Claro, eso te digo que yo soy bien fotogénico. Es la diva de Match. Claro. ¿Qué le pasa, vean? Por favor, córtale el pollo, vean. En serio, ya no le den más. Córtele. Qué barbaridad. ¿Sí le oyeron lo que dijo? No, ya no le darán más al pollo. No diga nada que nadie escuchó. Tengo que venir acá a poner orden. No diga nada que nadie escuchó. Qué horror. Qué horror. Aquí tenemos al boicot. Qué barbaridad. Y sigue con los vasos del pollo, ¿no? Hablando horrores. Oye, está por acá abajo Esteban. Hola, Esteban. Te damos la bienvenida acá pateando radios. ¿Qué te parece el apoyo de la gente, la hinchada de la redonda? No, espectacular la participación de las personas, la gente reunida. Acompañar en tiempo real el trabajo magnífico que se hace en esta radio contigo, con Lucho, con todos los chicos. Felicidad, en realidad. Mira cómo se ha metido la redonda en el corazón de la gente, ¿no? Vienen acá, pese al frío, pese a que estaba lloviendo, están con nosotros. Bueno, yo puedo decirte que en transporte público que yo me subo, siempre está la radio. Y esa conexión que se basa en la alegría y el conocimiento que ustedes contribuyen, comparten con la gente, me parece que está muy bien recompensado y que estas personas que estén aquí, la gente de Quito, esté muy feliz igual, igual. Creo que es una cosa de que la radio entrega y recibe. Gracias por acompañarnos siempre. Siempre a la orden, bendiciones, hermano. Gracias, Esteban Michelena, uno de los más importantes escritores hoy por hoy que tiene la literatura ecuatoriana. Jerito, ya sigue con las fotografías. Basta con las fotos, Jerónimo, venga a trabajar. Yo no sé quién se toma más fotos, si se toma más fotos del Jero o más vasos del pollo. No, ¿qué le pasa, vea? Pero con el bloque que nos sale. Pero es que cualquiera se confunde, además nadie escuchó, no meta la pata más. Qué horror, ¿no? No meta la pata que nadie escuchó. Casi me muero, casi me desmayo y me cae. Jerónimo, venga a trabajar, sea malito. Qué bestia, bueno, siguen las fotos, acá es impresionante. Gracias, gracias, amigo. Parece pasarela, la forma en la que se toman fotos. Qué locura, ¿no? Y además, si pedimos dólar por fotos, dice Marcos Salazar acá. A ver, que suenen los pitos, que suenen los pitos. ¿Dónde están los pitos con la redonda? Espectacular, gracias, gracias por estar con nosotros. La verdad es impresionante. Este es el rating, Jerrito. No lo que nos manda Mercados y Proyectos. Esto. Esto es rating, no lo que tu mamá pone en la sopa, como dicen. Oye, sí, gracias, gracias a toda la gente. Ayer yo me estaba mandando por primera vez un discurso serio. Y el Lucio tuvo la bondad de fregarla. El Lucio es un impresentable. Ajá, es casi guapo. Este, por eso no voy a volver a decir nada serio. Nos envía un mensaje Washington López. No, no. Que me parece espectacular. No, no, eso no es verdad. Judas Serrano, el demás ya es infiltrado, nos dice acá Washington López. Sí creo Washington, en serio. No, Washington, por favor. Casi me doy contra el piso. Ya, Washington, verá que yo fui el que le defendió cuando el chip y le hizo el bullying. Oye, es cierto que ahorita el abogado Palau mandó un saludo a la persona que le traslada todas las mañanas de su domicilio a la casa, dijo. Esto está, esto está tremendo, vea. Un abrazo para todos los de la cartera del Banco Internacional, en especial a Danilo Vivanco, gran amigo de la casa, gran amigo de nosotros. Pana del Montúfar de Roberto Javier Merchan, muy bien, un abrazo a Danilo. Ahí está otro amigo. Espérame un momentito, ¿cómo le va? Su nombre, por favor. Jaime Tello. Jaime Tello, usted hincha de... La Liguita. Hincha de la Liguita, ¿dónde estaba cuando pasó por aquí? Acá por la Naciones Unidas, ahí dice el doctor Patricio Palau, dice. Un saludo para el señor que nos traslada, ve el domicilio a la casa, dice. Tremendo, ¿no? Pero felicidades para todos, buen programa. Más éxitos ya no, porque el otro año arrastran los demás de esa meba, ya. Muchas, muchas gracias, Jaime. Suerte, Adán. Suerte. Gracias, gracias, Dios te pague. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Que solamente Jaime se dio cuenta de... Ajá, nadie más. Los mensajes que nos llegan a las redes sociales. ¿Cómo que nadie escuchó? Ya no le darán al pollo. Qué excelente radio, la redonda un año más en sintonía. Como nuevo estoy. Como nuevo es un lapsus nomás. Carlos Rosero, ya no le darán al pollo porque habla tonteras. Qué horror. Oye, ¿y tu papi no va a caer hoy? Llamémosle. Ya. O que nos llamen. Hagamos el respectivo contacto. Y venga el doctor. Oiga. Por acá, vamos a conversar con un amigo, a ver. A ver, a ver, a ver, amigo. ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, aquí estamos con Panchito Ibarra, gran oyente de la redonda. ¿Qué te parece todo esto, Panchito? Oh, qué bacán. Hermano, o sea, el ambiente, la sinergia que ustedes crean en la gente, en la ciudad, el espectáculo. Pero es tan lindo, hermano, es tan lindo ver cómo la gente se engancha, esa energía positiva y todo. Diga, diga. Tráigale a su ñaño. A mi ñaño, correcto. Tráigale a su ñaño. Perfecto, yo le traigo. Oye, acá Panchito, Panchito es hijo de un conocido radiodifusor de la capital. Es hijo de Napoleón Ibarra. ¿Por qué no lo escucha a su papá, Panchito? No, lo oigo a mi viejo. Cuando hacen las transmisiones yo lo escucho. Si no está él, no escucho. Acá, escuchas la redonda. Exacto, pero igual también, o sea, mi viejo anda medio retirado también. Le mandamos un saludo a Napito también. A mi papi, querido, si estás escuchando, no sé ni siquiera cómo te adoro. Ya nos vemos de ver estos días. Por eso, pues ya. Y bueno, pues hermano, felicitaciones, qué bacán. Y tráigale a su ñaño, vea. Ya le digo, ya le digo que venga. La mano derecha aquí, el asesor de las cámaras, el doctor. El doctor Marcelo Muriel, el hombre que todo lo sabe, todo lo puede. Y si no lo sabe, se lo inventa. Claro, y el que todo lo mete a los conciertos. Aparte de eso, putz, es la colita más grande del mundo, vea. Este man llevarle un concierto a un plan es lo mejor de uno. Chévere, Panchito, gracias. Gracias por estar con nosotros. Saludos también a Miguel Merchan, que nos escribe. Feliz año, Chipi. Programón de fin de año. Escuchándoles desde Norwalk, Connecticut, con un frío que agobia. Gracias a ti también, mi estimado Miguel, por estar con nosotros. Felipe dice, ya está mal Pablo Serrano. Dice el mensaje. Verdad es, Chipi, yo también le escuché al Judas Pablo Serrano. Es lapsus brutus nomás, a cualquiera le pasa. Es como cuando se acaba el año y todavía pones en el cheque 2017. Exacto. Dice aquí Osvaldo, oye Jerito, Jerito. Dice aquí Osvaldo, que el José Madiga pobre pollito por el blooper que acaba de mandarse el pollo. Pobre pollito. Oiga, Chipi, por aquí andaba Fabio. Espérate, espérate. Oye, espérense un ratito que aquí hay unos amigos que quieren mandar saludos. A ver. Quiero mandar un gran saludo a mi primo y a mi papá. ¿Y quiénes son? Mi papá se llama Juan Carlos Hidalgo y mi primo se llama Matías. Y a mi tía que se llama Anel Hidalgo. Chévere, mijo, gracias. Ya, pues ahí está. Bueno, si alguien le vio a Fabio que andaba por acá, creo que se nos fue. Fabio es el nieto de don Medardo. Fabio. Oiga, sí, 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 escuchó a la que se mandó el pollo. Claro que la escuché, sí me daba contra las paredes. Vamos a hacer énfasis en esto hasta el final. Sí, 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 sí. Y le vamos a alejar el vaso. En el pico de mayor rating de la radio redonda, en este momento, que la estamos rompiendo, que nadie está escuchando esa radio, es más. Era para cortar el hielo nomás. ¿Usted quiere mandar la sintonía? Ya, no. Era para cortar el hielo. ¿Se rieron o no se rieron? Fabio. Sí, sí. Es el chiste, acá viene Fabio. Les interrumpo para conversar con Fabio Luzuriaco. Claro. Fabio, ¿cómo vamos? El presente es nieto de don Medardo y él escribió la biografía de su abuelito. Él es el que hizo el libro. ¿Cómo vamos, Fabio? ¿Cómo es el tema? Muchísimas gracias, Esteban. Un gran abrazo para el nuevo año. Ustedes fueron los que me dieron la patadita de la buena suerte. Vine a la primera entrevista acá para promocionar el libro. Sé que tu familia es gran hincha de mi abuelito Medardo. Chipi, Poldo, Patricio. Han sido grandes amigos de la familia toda la vida. Esteban, Michelena, que estaba por ahí. Y agradecidos con ustedes. Y sigan así, que la gente les quiere, la gente les escucha. Y van a estar con el pueblo quiteño siempre. ¿Dónde puede la gente adquirir el libro de don Medardo? Ahorita en la librería de la Casa de la Cultura. Es un libro editado y publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en mi WhatsApp, el 0992-820-751. Gracias, Fabio. Gracias por el libro también. Nos vemos como un tesoro. Un buen regalo de fin de año. Don Motito también ha bailado y zapateado también con Medardo. Sí, sí, claro. Don Medardo es una eminencia de la música. Oiga, lo único que no le voy a perdonar nunca a don Medardo es que hizo un featuring con Fausto Miño. Ajá. Oiga, oiga, mi querido, mi querido, júntese, 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 júntese por allá. Solo era para preguntarle, júntese, ¿cuál es el tema de don Medardo que a usted le gusta? El de fin de año. Bueno, con todos, pues. Es que a don Medardo hay que escucharle de seguido. O sea, mezclado todo. Es como, es lo mejor que le puede pasar a uno en el matrimonio. ¿Se me oye? Yo creo que, yo creo que, no, sí, yo creo que el aguajal de pronto, no sé qué dice la gente. Yo creo que el aguajal es como el tema más conocido. El aguajal es un clásico, el aguajal es un clásico, pero. Teniendo otro operador ya nos estaría poniendo, ¿no? O sin sangre en las venas. Sin sangre en las venas también, claro. Sin olvidarse de los nombres. Así de eso sí te acuerdas. El aguajal es un clásico, el arroyo es un clásico. La mejor canción de Don Medardo. La mejor canción de Don Medardo. Me gusta bastante, Solo tú. Qué buena canción. Pero eso es ya de las recientes. Sí, de las recientes. Ya siga, siga bailando. Póngale, píjate. Ya siga, Don Medardo. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo vuelo. Bueno, seguimos acá en la avenida de Los Chiris y Suecia, en los bajos del edificio Argentum. Y la gente sigue por acá, mi querido Lucio. Sigue llegando la gente. Gracias por acompañarnos. Hay mucha gente que pasa también en los automotores. Que nos echen un pito a ver los que nos están escuchando. A ver, a ver. No me voy a quedar con las ganas de subirme a un bus, en serio. Tiene que pasar uno. Hagamos algo, Chipi. Tiene que pasar un bus escuchando a la redonda. Próximo bus que está escuchando a la redonda, frente al edificio Argentum, nos pita. Sí. Chipi se sube. Y vamos conversando. Pero despacito, porque si no le van a ir a votar a Chipi. Si no me vayan a dejar ahí. De nada más de Berlanga. Sí. El año pasado le dejaron en este centro comercial, ¿no? Aquí no va, ¿no? Claro. Claro, así que próximo bus que pase escuchando a la redonda, le pedimos que nos pite para que el Chipi se pueda subir. Oiga, gracias a Fabio Luz Uriaga, que nos entregó el libro de Don Medardo y su historia. Está realmente espectacular. Sigue pasando a la gente. Oye, a nosotros nos escuchan desde los buses hasta los carros aniñados. Los carros aniñadísimos, claro. Ese carro cuesta más que un bus y que acaba de pasar pita. Claro. Y gratis, señor. L, la gente sigue, sigue pita. A ver, que piten los que nos escuchan. A ver, que suenen los pitos de la radio redonda. A ver, ¿dónde están los que están escuchando a la redonda? Nadie se pierde escuchar la 96.9, ¿ah? Increíble. Están pensando que es alguna concentración política, pero es una cuadra más al sur. No, no es concentración política, no es protesta, no es que algún equipo quedó campeón. No es que, no es que... Aunque se está acá uno de los líderes, ¿no? No es que, no es que, no es que ganó Lenín Moreno nada. Es que la redonda está festejando el fin de año. A ver, a ver, ¿el bus ser ese? Ahí está el bus, Chipi, ahí está el bus. Si está escuchando, a ver, a ver, se está echando ahora en la puerta. Oye, Chipi, si no está escuchando, hazle que escuche. No, 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 no está escuchando, ya se fue. No está escuchando, si no, ya te hubiera abierto la puerta ya. ¿Pero sapás que me va dejando el pizulín? ¿Qué pasa, le abre la puerta al Chipi? No, no, está observando nomás. Está viendo nomás. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está viendo? Yo no le abriría la puerta al Chipi. Yo tampoco. Qué miedo. Dicen que después de la... Yo tampoco le abriría la puerta al Chipi. Dicen que después del blooper del pollo cambió de radio. Después del blooper del pollo puso la otra radio, dice. Después tengo miedo de prestarle el micrófono, vea. Sí, pero vea, el vaso, nadie le quita. Claro. A ver, estamos esperando el próximo... O sea, quiere subir un taxi de pronto, vea, Chipi. También puede ser. Oiga, pero voy a conversar con la gente que está por acá. A ver, a ver, vamos. Por acá acercándose, a ver. Este auto nos está escuchando. A ver, aquí están sonrientes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy Doris. Doris, ¿siempre vives la radio redonda? Sí, aunque no quiera, a veces sí. Aunque no quieras, es decir, ¿no te gusta? Sí, me gusta, pero a veces ya me caen mal. A ver, ¿qué programa te cae mal? Es que no sé los programas, pero estoy... Todo el tiempo me subo a mi casa. La redonda, me bajo del carro y sigue. ¿Tu pareja es fiel oyente? Es fiel oyente. ¿Tú cómo te llamas? Santiago. Santiago, hincha de qué equipo eres, Santiago? Santiago, hincha de Barcelona. ¿Siempre escuchas la redonda? ¿No cambias de radio? Siempre la redonda. Bien, amigo, gracias por venir. Feliz año para todos ustedes. Disfruten. Gracias. Feliz año a la gente que sigue pasando. Siguen sonando los pitos, los taxis. Me voy a quedar con las ganas de subirme al bus. En serio, creo. Veamos, veamos. Próximo bus que pase por el edificio Argentum. Chiris y Suecia. Ahí pasa un bus, ¿no? El año pasado me subí como a tres, creo. Claro, claro, claro. ¿A todo esto qué hora es, vean? Tenemos que hacer una pausita. ¿Ya vamos? Ya suena el pito de Lucio. Ya manden a las casas. Pausita, ya venimos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en la parte baja del edificio Argentum. Aquí en la Chiris y Suecia esperando a toda la gente que sigue llegando, que sigue viniendo. Oiga, sesión de fotos. Gerito, si cobrará un dólar, vea, se compra otra moto. A dólar la foto. Yo de las fotos ya no hablo. Me fue mal hablando de las fotos. ¿Cómo así va? Porque ahí metí la pata. ¿Cómo así? Habla porque precisamente en una sección de fotos del Jerónimo fui lanzando la piedra que lancé. Oh. Estamos a la espera del bus, Chipi. Sí, estamos a la espera del bus, pero no solamente hay gente que está viniendo acá para escucharnos, sino que también hay mucha gente escuchándonos en sus casas, en sus hogares, Esteban, Pollo, Jero. Bueno, ¿les parece si sacamos una tandita de llamadas para los amigos? De una, perfecto. Yo les recomiendo cuidar a Palao, vea. Sí, así lo veo ya embaladísimo. Palao está, pero ya pide pistas. Sí, vea. Suave, nomás con Palao, vea. Bueno, nos da 14 años de cuidar en otro medio, vea, para que no... No pasen cosas como estas. Llamaditas, Lucio, tenemos, hola. Qué locura, qué locura acá, el Aurelio ya se salió de control. Ajá. ¡Córtele! Ajá, gota doble. Oye, Lucio, tenemos llamaditas. A ver, llamadas. 600-21-80, 600-21-81, 600-21-82. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. A ver, nos escuchan, hola. No, vamos. Vamos, Lusito. Métanle a la siguiente. Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Qué dice, amigo? ¿Cuál es su nombre? Hola. Hola, buenas noches. Sí, amigo, ¿su nombre? Bien, Patricio, Patricio Hidalgo, saludándoles, escuchándoles de aquí en casita, disfrutándoles de todos ustedes y felicitarles, pues, y que el año 2018 sigan como el que están terminando, como está por terminar, son verdaderamente un boom y lo más grande en el deporte, les digo desde cuando ustedes empezaron. Y, pues, desearles éxitos, éxitos y que sigan así. Hoy no pude estar con ustedes, pero otro año estuve, hace dos años también estuve con ustedes. Hoy no pude porque trabajamos hasta mediodía y ya me vine nomás a casa. Pero escuchándoles de aquí y siguiéndoles por Twitter y todo. Un abrazo, Chibi, a todos ustedes, que Dios les bendiga y mil éxitos en el 2018. Chévere, amigo, gracias por su comunicación. Muchas gracias. Tenemos más llamadas, Esteban. Sí, señor, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Hola. No, 6002180, 6002181, 6002182. Aló. Aló. Ahí está, pero no nos escucha. Hola. No. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Hola, hablan con Verónica. Verónica, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? De aquí, de Miraflor. Bueno, perfecto. La escuchamos. Vero, adelante. Nos llamaba para mandarles un saludo porque todos los días... Oh, se fue. ¿Aló? Sí, a ver, ahí, ahí le escuchamos. Ah, sí, desde el primer programa que es de amanecer deportivo y de ahí igual me quedo hasta las seis y media, siete de la noche escuchando el doctor. Gracias, Vero. Un feliz año, ¿eh? Muchas gracias. De mejor manera para usted. Empecidamos llamadita, Eugérito. Aló. 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 No. Aló. 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 Ahí está, ahí está el amigo. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, sí, buenas noches. Sí, le saludo a César Loachamín. Sí, aló, César. Adelante. Sí, por, por desearles un feliz año a todos, a todos los de la radio. Y especialmente al doctor Fernando Serrano, al papá del pollo, al abuelito, al doctor Guillermo Serrano, al doctor Esteban, de parte de César Loachamín, de la Sacería América. Gracias, muchas gracias, César. Les daré llegar el saludo. Muchísimas gracias, en realidad. Feliz año. Perfecto. Sí, tenemos más amigos, no solamente los que vienen acá, los bajos de la radio, en el Chile de Suecia, sino también a través del 60021808182, a la gente que está escuchándonos lejos del Ecuador, los que nos están escuchando en Estados Unidos, en España, en Roma, en Italia, a todo el mundo que nos está escuchando. Bueno, gracias por estar con nosotros, queremos ser ese pedacito del Ecuador cerca de donde están actualmente, que no extrañen tanto su patria, claro, acercarles de alguna forma el Ecuador hacia ustedes, y feliz año, por supuesto, a quienes están lejos. Bueno, ¿tenemos más comunicaciones, Lucito? Sí. Vamos con las llamadas, entonces, dele apoyo. Vamos, buenas noches. Buenas noches. Amigos, su nombre, por favor. ¿Qué tal, Gerson? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? ¿De dónde nos llama? Todo bien, saliendo del trabajo, recién escuchándote, es un cague de risa, la verdad. Sí, sí, y nos quería decir algo, amigo. Ah, no, claro, pues especiales, muchos laburos y éxitos, que la mejor radio que se puede escuchar en el Ecuador de hoy por hoy. Gracias, amigo. Oiga, Chipi, las chivas pasan por enfrente y no están escuchando música bailable, sino la redonda. Ah, están, capaz que me subo una chiva mejor, entonces. Esa puede ser, ya. Solo que si se sube la chiva, no vuelve usted. Claro, no. ¿Qué pasó? ¿Se soltó la música del Nacho? A ver. ¿Dónde está el bus que estamos esperando? ¿Será que sigue el bus? Ya no, ya no. A esta hora ya no pasan, tengo que ir a coger el trole ya. Ya no son mis amigos los de los buses. A ver. Un poquito de la gente de los taxis. O la gente que nos escuche, que pasa por frente. Ahí están los amigos pasando por aquí. Ollentes de la radio redonda. Algunos solo se pasan bien, dicen. Oye, aquí estamos desde las cuatro de la tarde, ¿no? Ya vamos a cumplir. A ver, déjame ver la hora en estos momentos. Estamos en vivo desde los bajos de la redonda. Dieciocho con cincuenta y ocho. Dos horas con cincuenta y ocho minutos en los bajos de la radio redonda. Sigamos conversando con la gente, Chipi. Claro. Ahora estamos con gente por acá. Vengan, vengan, amigos. Vengan, vengan para conversar un ratito. Vengan, vengan. Vengan, vengan. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de ustedes? No sé, Chorle. Bienvenidos, hola. Hola. ¿Se llama? Karen. ¿Desde cuándo escuché la redonda? Ya dos años, desde que estoy conmigo. ¿Y ustedes? Stalin. O sea, tiene que escuchar por la razón o por la fuerza, ¿no? Yo escuchaba primero. Después decía, no le va a gustar a mi mujer ahora. Y cambié, dice, no, déjale la radio que escuchabas al comienzo. ¿Y por qué? ¿Qué le gustó de la redonda? Es que son muy chistosos. Sí me gustan mucho la radio. ¿Son? Son comentarios variados, no son solo de un equipo. Es algo así como quien dice estándar. No están votados en un solo equipo. Eso, ¿no? ¿Y el equipo es? El MLE. Ah, qué bueno. El campeón. Quería tomarme una foto con el Aurelio, pero mi mujer dice, tomémonos de más. Bueno, que tengan un feliz año, ¿ah? Igualmente a la radio redonda que sigan muchos años más. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias, gracias, muy gentiles. Vamos, Chipi, ¿por dónde anda usted? ¿O quién está? ¿El Jerito? ¿Jerito? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué está haciendo, cuente? Estoy aquí tomándole fotos al Federico con el Chipi. Están ocupadísimos. Tomándole fotos al Fede. Es que es un rey el man. Bueno. Y le edita y todo. El Chipi es un crack. Es un crack para las fotos. El Chipi Lazo. Venga la gente para conversar. ¿Les llamamos o les vamos a traer? ¿Cómo hacemos? Ajá. La señora viene otra cosa. Venga más de acá. No, no. Espérenme. Siga, siga nomás. Bueno. Bueno, eso básicamente no. Voy a subir al Twitter de la radio una foto espectacular que le acabo de sacar al Federico. Está buenaza la foto. Sí, aquí está el Federico con la gente. Qué hermosa foto, qué hermosa foto. Esta está para enmarcarla, creo. Sí, sí, está para mandar a imprimir. Qué linda foto. Súbala, 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 Chipi. Es un rey. ¿Quién creen que es más alhaja? ¿O el huesos de famosa o el Federico? Vamos todos. Federico, Federico, Federico. ¿Cómo le va a tratar? Ni siquiera es competencia. El Federico ya es profesional. Pero el doctor Pamosa cometió un craso error. Lo soltó al agua a su perrito. Y salió mal parado. Y salió mal parado. Le fue mal, ¿no? Porque el pobre huesito es bonito, sí. ¿Qué va a ser bonito? Pero ante el Federico. Lo que dijo hoy el doctor Pamosa fue que él no le trae al huesos porque él respeta su lugar de trabajo. Pues déjeme contarle, doctor Pamosa, que la jefa... El productor general. Ajá. Apoyan, apoyan al trabajo con las mascotas porque resulta ser que la gente que trabaja con sus mascotas es más feliz y por lo tanto más productiva. Así que está totalmente aprobado el llegar al lugar de trabajo con la mascota. Oye, lo que pasa es que ustedes no han entendido algo. Hablando de huesitos, huesitos tiene el mismo carisma del Pamoga. Exacto. Es perro burbuja. Perro burbuja. Perro burbuja. Es un perro burbuja. Oye, mucho, mucho le metió, vea. Demasiado el señor Carranco. Demasiado. Véale cómo le ve el Federico. A ver, Federico, ¿qué opinas al respecto? Habla el Federico. Se quiere comer. ¡Se come el micrófono! ¡Oye! Se está comiendo el micrófono. Ya se quedó con el micrófono. Tómale, tómale una foto. Se va llevando el micrófono. Tómale una foto. Increíble. Véale. Qué impresionante lo del Federico, ¿eh? No quiere soltar. ¿Quién es más protagonista acá en la redonda? Federico o el Cresto. Ya se quedó con el capuchón. Cuidado, se come el capuchón. Y ya no suelta por nada. Y no suelta. ¿Ya soltó? Ya soltó, ya. Ya soltó. El condón del micrófono. Le encantó el micrófono. Qué locura. Bueno, ingresen en este momento al Twitter de la Radio Redonda. Arroba la Radio Redonda. Ahí está la foto del Federico. El Federico también está presente en el cierre de año de la redonda. Qué linda foto. Qué linda foto. Permítame ver en qué estado está el abogado. A ver, haga un alcocheca ahí. A ver. Dígale que sople. Después de la foto. Están tomando una foto. ¿Cómo le va, abogado? Todo perfecto, mi estimado Esteban. Qué grato pasar este primer fin de año con la redonda. Ha sido una bendición. Lo mejor que me ha ocurrido en el 2017. Un año excelente, de verdad. Veo que la gente le aprecia bastante. Esteban, perdón por la humildad. O por la falta de humildad, más bien. Siquiera doscientas fotos. Oye, muchas gracias. Perdón que les interrumpa, compañeros. Pero acá el Zeta Ceballos está pidiendo matrimonio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Aquí el Zeta ya está comprometido, señor Ceballos. ¿Cuál es la cuestión? Estamos jugando. ¿Qué están jugando? ¿La botella ya? Sí, es un juego divertido con chicas. Ah, qué maravilla. Muy bien. ¿Quieren participar? Estoy haciendo programa. Pena. Lo siento por usted. No, estoy haciendo programa yo. Discúlpeme, pero usted está cerca del matrimonio. Yo ya lo veo. No, no, no. Es un juego con unas chicas. Estamos divirtiéndonos. ¿Quieren divertirse? Muy bien. Cuando acabe el programa, lo que sea. Primero el trabajo. No sé si haya tiempo. Primero el trabajo. Gracias. Gracias, gracias, Zeta. Oiga. Qué locura, ¿no? Bueno, me voy, me voy por acá. Increíble. El abogado quiere participar. El abogado quiere jugar, ¿ah? El abogado quiere ir a jugar. Sí, quiere jugar. Quiere jugar el abogado Palau. Ya está preguntando cómo es el juego. ¿Qué te parece, querido? Acá pasa de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo perdí. Beso, beso, beso. Estaba jugando a la botella aquí. ¿Qué pasa, Zeta? Beso, beso, beso. Qué impresionante. Pite al chipi. No quiso. Yo estoy aquí. No, no quiso. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy trabajando. El gas. Ya no es culpa. Ya se van las chicas. Ya no. ¿Qué pasó, qué pasó? Ya no hay combo, ya. ¿De qué me perdí? Estaba jugando a la botella. No. El Zeta comienza a gritar beso, beso, beso. Y el Zeta ahí repartiendo besos. Dios, ¿qué le parece, señorito? Tremendo. Ya huyeron. Qué bestia, ¿no? Ya son el... Son el colmo. Ya viene con el suegro. Ya llegó el suegro de la oreja, creo, a llevarle a la... Ajá, que ya viene con el suegro, dice. Sí. Increíble. Increíble. Bueno. Bueno, ¿qué hora es, vean? Estábamos a ver. Siete y cinco. Son las siete y cinco. Exactamente. Siete y cinco. Y lo que ya me quiero oír. Hay mucha gente que está saliendo recién de los trabajos y se está dirigiendo para acá, que nos quiere saludar. Pero está aburrido, vean, Jerónimo. Dame la clave de Wi-Fi. Ah. Mi esposa me dice, dame la clave de Wi-Fi, pero en chiquis, ya leí. Oye, un saludo, por favor, a Lau Erazo, nos dice Santiago Albuja. Adelgazado, el superdirector, nos dice. Ah, no, terrible, ¿no? Sobre la foto de Federico que ya tiene. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi de arriba? Catorce retuits. Desconozco. Catorce retuits y sesenta y tres me gusta. Ingresen a la radio, ¿dónde está la foto? ¿Qué le parece esa foto que se saque a Federico? Es hermoso, es hermoso. Una maravilla esa foto, ¿qué tal? Hermoso es Federico, sí. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi de la radio? Eh... ¿Dónde es eso? Redonda 098. ¡Porte ley! Por algo le dijo al oído, vean. No sea chismoso. Es que a mí no me gusta quedarme con las cosas guardadas. Eso es típico del periodista deportivo. Les tengo una, pero que yo sí sé, pero no les puedo decir. Pero no voy a decir. Me reservo la fuente. Me reservo la fuente, que no digo que esto, que el otro, que el... Eso de no quedarse con las cosas guardadas es parte de ser un ángel, una persona. Es parte de ser un ser de luz. ¿Sí? Sí. Eso se llama trabajar la honestidad. Correcto. Pues yo trabajo mi honestidad redonda 098, ¿no? Sí. 098. No, no. ¿Redonda 098? No, no. ¿No? No, es otra, pero ya no le voy a decir al Jerito, porque si no vaya a meter la pata otra vez. Perfecto. Correcto. Cayó en la trampa de que le di la clave errónea. Ahí está. La clave equivocada. Pero ayúdenle. Es que mi esposa le está pidiendo. Mi esposa quiere subir la foto del Fede. Esa misma era, mi amor. No está... No, más bien está fit, el Federico. ¿Pero quién habla? Si está un poquito pasado de peso, Federico, ¿no? ¿Por qué? Chipe. No, no, para nada. Recién, eh... Ayer le llevamos a qué... Ayer lo llevamos, ayer lo llevamos al veterinario y el veterinario dijo que está perfecto y que está con un cuerpo muy esbelto, que en esta raza normalmente la tendencia es la obesidad, pero que en este caso el Federico es un perro que está, este, fitness. Muy bien, muy bien. ¿Y no tiene frío, Federico? Eh... No sé, veámosle los huevitos. No, no tiene frío, no tiene frío. No tiene frío, pero tiene su traje de reno. ¿A quién se parece, Federico? A mí, pues. Pero es igualito. A mí, a mí. Pero véale. Si somos una gota, como dos gotas de agua. Ah, magnífico, magnífico. Somos igualitos, somos igualitos. Solo le falta que los ojos sean un poco más saltones de ahí, para que hay que ir igualito. Ajá, sí. Hay que sacarme los ojos un poco nomás. Ajá, ajá. Él es más peso. Señor Benalcázar está acá lanzando cada piedra. Oiga, acá el señor Benalcázar, voy a pedir que las autoridades se acerquen a inspeccionar ese tipo de alcohol que está dando. Sí, 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 sí. Eso creo que es del de San Blas. No va, no. Metílico, puede ser el metílico, ¿ah? No vaya a ser que mañana amanezcamos en algún centro de salud. Es el que te deja ciego, es el que te deja ciego. Razón que cada vez está más chino, el señor Benalcázar. Y el pollo se sigue tomando. ¿Viniste en moto, ve? Ah, ya. Oiga, el señor Merchan no ha dialogado nada con la audiencia de la revista. Es amigo, vea. Saluda, aunque sea señor Merchan. Ya aparece el señor Ávila. Hola, hola, ¿cómo están? Le veo al amigo Benalcázar y con ese alcohol de dudosa procedencia ahí arriba, para los micrófonos ya no hay. Yo ayer dejé como un litro y ya no hay, así que hay que averiguar eso. ¿Dónde se sacó? Oiga, gracias por venir. El clima no es el mejor, pero la... Pero ya mejoró, ya mejoró. Nuestro público es, la verdad, que increíble. Yo pensé que iba a ser un día un poco... Apagado. Va a ser apagado, pero no. No, hemos hecho tráfico aquí, ya la gente de la... De los agentes de tránsito se están quejando y demás, que se sigan quejando. Hoy es nuestro día. ¡Que vengan! ¡Que vengan! Yo soy espeso para darme con su mano. Pero lo vamos a limpiar, eso sí, lo vamos a limpiar. Gracias por venir. Hace poco Ávila me decía, ¿cómo va en la Chiris? Viento en popa. ¡Ay! Me escribe a los tres días. Pero sé que con usted, abogado Palau, mantiene constant contact, ¿no? Usted es el hombre. Hace 20 minutos me escribió, le digo, todo va bien. Eso, eso de me escribe a los tres días me sonó a reclamo. ¡Claro! Es como decir, no me mandan ni un besito, nada. No, se está reportando Ávila, que en la mañana se votó un tuitazo, ¿ah? Oye, cien por ciento brutalidad. Contra el Beethoven. Bien hecho, por palanqueado. Y después apareció otra gente que uno diría, ese es el troll center o los generos digitales. Y ahora tarde aparece el pollo y se manda tremendo bloque. Sí le oí, sí le oí, entre sueños le oí, pero bueno. No, gracias por venir, ha sido un año súper chévere. Ustedes son la parte fundamental de la locura de este proyecto de Radio Redonda. Así que, gracias, y lo que podemos hacer, lo hacemos con el corazón. Tantas horas, no importa. Cualquier cosa hacemos por tener esa recepción que ustedes nos dan y ustedes nos acogen en sus hogares, en sus casas, cuando van al trabajo, a la universidad, oyendo la radio en cualquier momento, en los reprises, yo creo que ese también es el éxito. Así que, felicidades para todos ustedes. Oye, voy a hacer un alcochec por acá. Me voy a acercar por aquí. Aurelio, ¿cómo va todo? A ver, yo creo que había que hablar con él. ¿Sí puedes hablar todavía? Aún puedo hablar, amigos, compañeros, no, no. Estamos bien aquí. Gracias a la gente. No le hagan caso al alcohólico. Gratitud eterna, porque hay un man, la diva, me copia la frase en Twitter. No importa un cacahuate. Gratitud eterna es mi frase a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí. Por ser gente de la Baila Redonda. Un aplauso para ustedes ya. El brindis, el brindis. ¡Salud! ¡Carlitos, yo te espero aquí! ¡Una botella te tiene desventaja! ¿Cuántas ya se van bajando? La, 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 la. Yo creo que antes amerita un damo a KD. ¡Vamo a KD! ¡Vamo a KD! ¡Vamo a KD! ¡Que separen los regidos! ¡Que separen los regidos! ¡Viren el básquet! ¡Hace un año no se escuchaban esos gritos, ¿no? ¡No! Oye, qué lindo que es volver a oír eso. Yo me sentí como esa vez que estábamos siendo campeones en la prefe, en la Takungi. Solamente, yo lo... Oye, ¿hay alguien aquí, hay alguien de aquí de la Takunga? Dicen, dicen que la Takunga es una ciudad de primera. Porque, pues, metes segunda y ya estás en Gambato. Oye, al escuchar... ¡Abogado! ¡Abogado! ¡El pueblo! ¡Increíble esto, ah! ¡Si conmigo te quedas! ¡Abogado! ¡Abogado! ¡Báile, báile, báile! ¡Vamos a ver! ¡Báile, báile, báile, báile! ¡Vamos con la música, Lucito! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, mándale, mándale, Lucio, felices los cuatro para el abogado! ¡Su show! ¡Es show! ¡Ahí va! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Empenso! ¡No me importa un carácter que es el primero para la uno! ¡Ahí, ahí! ¡Y si con otro pasas el rato! ¡Vamos a ser felices! ¡Vamos a ser felices! ¡Federico quiere tomar justicia! ¡Federico es tremendo! ¡Haga justicia por la patria! ¡Gustavos Quinteros! ¡Tienes que ir con todo, Federico! ¡Federico le está ladrando al monigote! ¡Le quiere atacar! ¡Déjale expresarse a Federico, ven! ¡Habla, mijito! ¡Ladra! ¡Tremendo lo de Federico! ¡Huye! ¡Huye! ¡Un ataque de histeria canina! ¿Para usted quién es el monigote, Gustavo Domingo o Vicente Rafael? Para mí es medio Quinteros, ¿ah? Parece Quinteros. ¿Sí? Parece, parece. Oye, un mensaje al corazón el que nos entregó Federico, ¿ah? Espectacular. Me llegó al alma. Pato Palau, con esto, aparte de sus ciento y ochenta y tantos días en la redonda, ¿qué le parece cerrar el año con esta recepción de nuestros amigos acá? No, definitivamente maravilloso. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas de la radio redonda. Y como bien dice aquel eslogan que lo escuchamos permanentemente, la redonda no tiene oyentes. Muchas gracias. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Toy abogado a la pista! ¡Abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. ¡Ajo, mami, eso, movimiento! ¡Payasos! ¡Abajo, lento, lento, arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, lento, 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 para arriba, para abajo, lento, 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 es tremendo lo�u, excelente, 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 excelente. ¡Aplausos, aplausos para el abogado! ¡Santro de América sí! Es la sensación en la empresa, es la sensación... Oiga, no quiero saber dónde aprendió a bailar así, en serio. ¿Dónde hab protagonist? ¡Es genial! ¡Tan difícil de saber, Maril! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y si se afroba la madera Busca un clavo y un martillo Y clávala Clávala Bueno Que lo grabemos del abogado Nos dice Washington López Un abrazo también a nuestros amigos de Guayaquil A Gino Freire y a todos quienes están con nosotros Compartimos hace poco con Sandro Yerena ¿Será que el superdirector Ya se enteró de la traición del pollo? Dice Esteban Trujillo No creo Ya tenemos las grabaciones, ¿no señor Merchan? Sí, 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 sí Una bromita nomás Ya está hecho efecto, dice Una bromita Dicen, el Federico sí es de raza, no como el Jerónimo Meneses Epa El amor Dice el mensaje Somos de la misma raza La canción de Javier Ceballos No me importa la raza ni el color de la piel Ridículo ¿Qué cosa? Es la canción de Javier Ceballos ¿Cuál es la de Cásate Conmigo? Eso es como rogarle, ¿no? Por aquí está la novia, por aquí está la novia, a ver Después de dos meses de hacer Divórciate de mí Divórciate de mí Capaz que le manda a Roberto ahí A través de un audio de voz, ¿no? No sabemos Sí, no sabemos Un saludo ¡Alerta! ¡Alerta! Oye El gas Si en tu cilindro no da más Tranquilos, ya llegó el gas El gas Saludos para Londres Adela que nos escribe desde Londres Gabriel Olaya nos pide que hagamos un periscop Stanley Martínez, saludos desde Connecticut Son los mejores Que el chipe ya no diga Que vean a los bajos Dice Se oye casi como No, pues Está confundido Stalin Arroba la radio redonda Viste Z la foto del Federico A ver, te voy a mostrar Esta foto que le tomé al Federico Ah, brutal El Federico también está presente en el festejo de cierre de año Debe ser Federico uno de los personajes del año Sí Y está sin el labial No, pero qué pinta, ¿no? Una foto espectacular Imponente Sí Señorial Sí, señorial Y ahí hay otro Y está liquidado No está en redes Seguro Por ahí está una foto del Aureli Ve esa foto del Aureli Mucho para el Aureli Siete con quince Alejandro Lascano dice Abogado, abogado, abogado Esos pasos los de haber aprendido Bueno, dice Alejandro Lascano Tenemos una pausa Son las siete de la noche Con dieciocho minutos Diecinueve con dieciocho Ya venimos de aquí desde la Siris de Suecia Si está saliendo de su trabajo De su oficina Si está en su casa No tiene nada que hacer Bueno, no le esperamos acá Pasa por acá Por la Siris Pite Que pite Claro Que pite, que pite Ve Ahí estás pitando Pite Bien, bien, bien Pite, pite Vamos a la pausa Ya venimos de empatear Quienes hacemos dando el pecho a las bolas Pablo Jarrín Esteban Ávila Pollo Serrano Santiago Jala Les queremos desear a todos ustedes Un aventuroso dos mil dieciocho Que aquello propuesto Aquello como objetivo planteado Sea alguna realidad Las dificultades siempre estarán presentes Sin duda Porque la vida presenta precisamente problemas Pero que estos puedan ser afrontados y solventados Que sea un dos mil dieciocho con trabajo Que es lo más importante El resto Lo tenemos que poner todos nosotros Feliz dos mil dieciocho para todos ustedes Hola, seguimos acá Sí, seguimos acá desde la planta baja Quiero enviarle un saludo a Danilo Vivanco Amigo del Banco Internacional Amigo del Banco Internacional Compañero del Colegio Montúfar También así que un fuerte abrazo En sintonía También en esa entidad bancaria Están ingiriendo, me dicen ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Sé que las compañeras y los compañeros Están en un gran agasajo Pero no entiendo eso de también ¿En qué otro? Porque aquí no está pasando nada No, nuestros amigos están ingiriendo Ah, ok Sí, porque aquí no está pasando nada Tomando infusiones y demás Mira, me voy a servir un tecito con limón Si me permites, por favor Correcto Para que mantenga bien la garganta Devolverán al jerito Porque después Se complica la cosa Voy a ir a dejar en un momento El abogado El abogado dice que no ¿Qué año del abogado? Está sorprendido Dice, del cariño de la gente ¿Qué año del abogado? ¿Abogado? Se ha consolidado Se metió a la gente en el bol Sí, sí, sí Nos quedamos a medias con el abogado Mira que como hoy El abogado ya bailó En reiteradas ocasiones Yo tengo un video De el agasajo Cuando él bailó Claro Y no lo había querido Y no lo había querido lanzar a las redes Porque él me dijo a mí No, exacto Incluso por favor Considero que no es oportuno Puede ser tema de turno Además Pero lo voy a subir este fin de semana Porque Suéltelo, suéltelo Ha sido una de las principales figuras En la gente emisora Y ahora el favor de etiquetarnos en el video Para poder La cuestión es que el abogado no bailó hoy solo una vez Sino tres Sí, ya hoy Ya llevan tres Fueron algunas Pero la primera vez que lo hizo En la cena de Navidad Lo hizo bastante bien Fue su primera incursión en el estrellato Además que confesó ser un reguetonero Así Con trayectoria de diez años Diez años Dice que viene escuchando reguetón Es que Que no es un paso improvisado Si no es Ya no ha venido para Es tremendo Que usted es reguetonero con diez años de experiencia Están diciendo Más o menos Me encanta el reguetón Recuerda Recuerda En qué fecha Y cuál fue su primera canción de reguetón Que escuchó Yo creo que fue allá por el dos mil cinco En alguna fiesta Ya Inclusive por bailar reguetón Me ganaba equipo de sonido Vea Y Otro Se ganó una cafetera hace poco Claro, también la cafetera Pero es que cómo no ganar con ese paso Claro Por supuesto Imposible Entonces acá estamos Un ambiente muy cordial De amistad Y sobre todo Compañeros La respuesta del público Es Desbordante Y conmovedora Muchas gracias A la población De la capital Y del Ecuador Y no solo acá Sino a través del real audio De las aplicaciones digitales En Santo Domingo, abogado Oiga, oiga abogado Sonajes a los que les gusta el reguetón Y que les recuerda alguna canción Yo le doy una A ver, ¿quién? La de Don Omar Que dice Dile que bailando te conocí Claro ¿Sí se acuerda a quién le gustaba? No Ah, ya Nuestro Ex directivo Claro Que hoy está de De canario Bueno, así es la vida a veces ¿Qué otra canción le marcó De reguetón a abogado? Y el hombre Se le volaba la teja Había alguna del general No sé si me recuerda Yo para los títulos Soy malo Pero cuando ya oigo Ahí comienzo a Pero alguna Alguna idea De la letra Yo soy el general Esa que vengo el general Y aquí estoy Lucio, a ver Lucio Me voy a poner Claro Porque ahorita puso La de Don Omar Que estaba Para el próximo año Les prometo Tener el parlante Que tuvimos hace un año De unos 20 mil watts ¿Qué pasó? Y lo voy a contar A quien correspondía Pedimos asesoría técnica Que no dijo Que no, ¿qué? Bueno, gracias Le dije Pero pedirán favores también ¿No? Pedirán favores Y diré Ni un cable te voy a prestar Yo vi esa botella enorme No sé qué contenga ¿Cuántos litros habrán ahí? Como diría el economista Patricio Díaz Eso contiene agua bendita Agua bendita Yo más que todo Me preguntaría Más que cuántos litros tiene Me preguntaría ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Verdad? Claro ¿Quién quiere probar el pollo? ¿Y si algún cristiano Ingiere todo eso? No Puede quedar reservado Puede quedar reservado Yo lo que les pido Es no le darán al pollo Porque si sin nada Se equivoca No es que además Esta ha sido una semana Pollito Pero ayer Viene Diego Almeida Después del concurso Con un presente Sensacional Se abrió lo que tenía que abrirse ¿Y ahí? El miércoles Un día atrás también Tuvimos un evento especial Que terminó Ya empezadito el jueves Empezando el jueves Empezando el jueves Sé que les dijeron No sean malitos A punto de clarear Tengan la bondad Por favor Regresen Ya van a estar Ya van a ser deportivos Ha sido la verdad que Díaz Sacrificados Para el hígado Y no se diga La cena navideña Que fue realmente Espectacular Sí, sí, sí Hace un par de viernes Claro, claro Dos semanas En el balcón de Quito En el barrio Balcón de Quito Privilegiado San Juan Así es Debe ser de las vistas Más bonitas Que hay en el centro de Quito Hermoso Bueno, hay otro también Desde el policillo En el chimbía Exacto No te olvides ahí Exactamente Hay una serie de restaurantes Sí, señor En el centro de Quito Muy cerca a la Plaza Grande Así que, señor Merchan Si usted va a pedir la mano Ya sabe En cualquiera de esos tres sitios Tranquilo Puede nomás Porque usted es otro de los novios En Pedernillos Pero yo estoy en la cola En segundo lugar ¿Quién es el primero de la cola? Javier Omar Ceballos Polo Oyo Zeta Venga, venga Que usted es el primero De la lista para el matrimonio Está diciendo Merchan No, no es verdad Seamos sinceros Existe una fila No, eso es mentira Pero eso es como en el banco, ¿no? Ya Estará guardando el puestito Y ya estaba Ceballos ahí No, no, no es cierto Que Ceballos asuma Que Ceballos asuma Es Serrano Merchan No, Ceballos ya Se acaban de decir que Ya no vino a Serrano No, no, pero Serrano estoy en otra radio Yo ya acabo de escuchar Yo ya estoy Serrano estoy en otra radio En serio Hay que sacarlo Ceballos Respeteme Respeto Usted se tira todo encima ¿Qué quiere que haga? Usted solo se condena Un lapsus nada más Usted se ahorca con la propia cuerda ¿Acaso usted es perfecto? No, no soy perfecto La verdad no Oiga, entonces ¿El ranking de los solteros cómo es? No, Merchan Primer lugar 2018 Merchan Me invitarán Dice que Serrano va a concretar Es decir Se va a casar En todo caso Serrano está a un nivel más arriba que nosotros Sí, 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 sí Es verdad El estadounidense daño más arriba ¿Quiénes más son los solteros que están en la cola? Oye ¿Quién llegó? Vean, Pablo Pero usted está de vacaciones Amigo Ándate, Benalcázar Ese señor Benalcázar Este es tan chévere Este es tan chévere Que cuando Benalcázar está aquí De los controles en la mañana David, grabarás la entrevista de las ocho No, no grabé Es que ya tengo que irme al otro camello Y viene acá El sufridor ¿Qué tal? Oye, que hay que decirle a la gente que gracias por todo Por... Este ha sido una recepción No, no Exacto, no sé No, no Que baile... No No, no puedo Si el pueblo lo pide Tiene que cumplir No, no puedo No, no puedo bailar Pero no estoy en condiciones No, yo ya bailé como cuatro veces No, un saludo para la gente Para ustedes De verdad Hacen la radio redonda La hacen grande La hacen importante La gente sigue pitando Y eso nos satisface Así es que Gracias por acompañarnos Y acompañen Javier Acompáñennos en el año dos mil dieciocho Nos pedimos, sinceramente Javier Dependemos de ustedes El tránsito está detenido ¿Ah? Sí, es brutal No es broma Esto es... Es increíble Venme, voy a hablar acá No, la verdad Gracias por todo Gracias por la sintonía Gracias por acompañarnos Y a Serrano Se fue a rendir explicaciones No le queda de otra Exacto, ya se acabó Ahí está, mira Acá estamos Le mandaron un tono de esos taxis prepagados Le mandaron ya Sí, 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 sí A ver Gracias a Marco Salazar Ya te vas Ya te vas Gracias Marco Chao, chao Pablito Ya lo llevan Un gusto estar con ustedes Mi estimado Z Ahí estás, estás Hola, hola Estamos Con los comentarios de ustedes Y es un lujo estar compartiendo Gracias Marco Te agradezco mucho Felicidades Dale pollito Dale pollito Feliz 2018 ¿Con quién estás? Perfecto compañeros A ver, acá estamos Con mi oyente Su nombre Dani Olivo ¿Cómo le va Dani? Bueno, estamos festejando El fin de año Y la verdad La radio es Es una radio que Nos invita a escuchar Un estilo diferente Te invito a sentarte aquí En mi carro Te vino a ver la diva Creo que Lo peor de todo Es que se sube De ladito al carro Pues Suerte, nos vemos Pórtate serio Serrano Desde cuándo coqueteas Con el chofer de tu taxi Oye Toda 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 una diva de más No diríamos A ver, a ver Ven al casa Cuidado Cuidado Ven al casa Ya se le conoce Esta es la única radio En donde los DJs Tienen página Tienen fanpage Le enviamos Le enviamos saludos A la esposa de David Compañeros Debe estar escuchándonos Compañeros ¿Cómo le va? Amigos, su nombre Luis Andrade El que le joda a Pablito Jarrín ¿Cómo le joda usted a Pablito? Jarrín Erroes males Le sé tuitear ahí al Z Y diciéndole Lo que se jala carril Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Gracias Compañeros Ahí vamos Gracias amigo Abogado 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 Y usted así se demoró Cuatro años En venir a la radio Estas cosas son imperdonables Bueno, pero finalmente La decisión ¿Quién repartió esto? A ver, a ver Bueno, ¿qué te parece A este nivel de recepción? No, es brutal Es extraordinario Chipi Buena pregunta la que me hace El señor Benalcázar Está aquí adelante Nosotros más figura Los DJs Que los propios locutores Sí Y además Además compartiendo Con señoritas Y No, la verdad es que Deja mucho que decir Benalcázar Benalcázar es más peligroso Que mascota con gileto ¿Quién no se va? Zeta Zeta No, voy a llevar ¿Quién nos dio las cervezas? ¿Quién nos dio las cervezas? Por acá pasó Por acá pasó ¿Quién fue? No ¿Dónde está? ¿Dónde está el amigo de la cerveza? Por acá pasó Y ya se fue, creo ¿No sabes por qué? Porque me dijo que Había gastado parte de la quincena Ah, sí dijo Sí, sí, sí ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Ven, ven, ven acá ¿Cómo te llamas? Luis Pastuña ¿Cuánto ganas? No, no, mentira Te agradezco Gracias por la cerveza Una cervecita de parte de toda la empresa Que seamos Hay de consultas Y Duck Trading Desde Tele Amazonas Alrededor No, alrededor Gracias No, no mencionas Porque Porque ¿Quién aparece ahí? Deja mucho que decir Yo veo a Coavisa Yo veo a Coavisa A Don Alfonso le veo Cómo no se oye Cerveza ¿Quién quiere cerveza? Ah, ya se apagó Creo que se apagó Nuestro parlante Don Santiago Ajala Desde Carapurgo Compartan Compartan La verdad Compartan Ya Aquí está otra Ya, dale, dale, dale Este al pueblito Este es un movimiento Señor Javier Omar Ceballos No, es extraordinario Es un movimiento de estudios sociológicos Creo yo, ¿no? ¿Qué pasa, Chipi? Un abrazo a nuestros amigos hinchas del Nacho Que están por aquí Que llegaron Creo que la mayoría que están acá Son hinchas del Nacho, ¿no? ¿Cuántos hinchas del Nacho hay acá? Mayoría, ¿no? Deberían hacer un grito por el Nacho A todos los que están aquí Por eso en el Atahualpa Cuando Patricio Díaz dice ¿Dónde está la gente de la Falange Nacionalófila? El pueblo Claro Ahí están los hinchas del Nacho ¿Dónde están los hinchas del Aucas? A ver, hinchas del Aucas ¿Hinchas del Aucas? Esta radio no es auquista Auquista, José Ignacio ¿Cuál es tu nombre? José Ignacio Jarrín ¿Nacho Jarrín? Sí, Nacho Jarrín Muy bien ¿Algo para Pablito? Para Pablito, sí Primo lejano Para Pablo Andrés Jarrín Chévere Te mandaron saludos mis amigos Jorge Carrión David Obando Todos ellos No me digas en serio Claro, te mandaron saludos Gracias, un gusto Menores, un poquito menores Pero ahí A ver, Nacho Un abrazo Bueno, ¿dónde están los hinchas del Rey de Copas de Ecuador? Gracias La grandeza de la U Los hinchas del Nacho son mayoría, ¿no? Nacho ¿Dónde están los hinchas del Quito? A ver La hinchas de la noble institución ¿Pero de cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Hinchas de Barcelona? ¿Hinchas de Barcelona? Dos hinchas de Barcelona ¿Qué hinchas del Quito? Los del rugby, los del básquet De todos ¿Cómo es una institución deportiva? Dos hinchas de Barcelona Dando ejemplo deportivo al país ¿Dónde están los hinchas de Barcelona? Es lo que me interesa Aquí 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 Bien, Barcelona Cuatro Mi amigo Mi pana Mi pana el guardia Ahí está, vea Siempre presente Siempre presente Siempre presente Siempre presente Los guardias de este edificio son únicos Claro Siempre están de buen humor Siempre saludan Bueno, nos saludamos también Siempre están predispuestos a ayudarnos Y a acolitarnos Sí, sí No, son chéveres Siempre Se lo toman todo a bien Eso también ayuda en contexto Para lo que uno puede hacer Porque se encuentra con amabilidad Ahí va El pueblo La gente de la redonda La avenida de Los Chiris Qué sensación tan única La que vivimos, Pablito Serrano Tremendo La verdad es que esto es tremendo Uno se siente muy contento Porque Se da cuenta, ¿no? Del cariño de la gente Uno termina Llegando bastante a la gente Y eso es bonito ¿Y qué te parece este Al finalizar este 2017? ¿Cómo lo tomas tú con tu llegada Acá a la radio Desde abril Me parece que estás 10 de abril ¿Cómo lo puedes describir? 10 de abril No, la verdad es que yo me siento muy feliz aquí Hay gente de la que he aprendido Seguiré aprendiendo muchísimo Como ustedes, compañeros Y el cariño, como siempre De toda la gente Y uno se siente en realidad Muy contento Con respecto a que eso Y la verdad es que Creo que ha sido De las mejores decisiones Que he podido tomar en mi vida Un cambio para positivo ¿No? Un cambio para positivo Muy, muy, muy positivo Muy bien, me alegro mucho Muy positivo Muchas gracias Señor Chipi Va a tomarse fotos también Ha tenido Pero muy buena recepción Nuestros amigos Se siguen acercando acá Por favor, bienvenido Barra maravillosa La barra de corazón La barra maravillosa La barra de liga campeón Olé, 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 olá Que viva liga, viva la central Yo te daré Te daré liga hermosa Te daré Una cosa Una cosa que empieza Con L Con I Con G Con A Liga campeón Yo te daré Muy bien, muy bien Te daré liga hermosa Una gran presentación De distintas Distintos coros ¿No? Distintos coros Cantamos las canciones del Quito Nos falta del Nacional Las del Quito cantamos también Vamos a KD Vamos a KD Ahora la de Liga ¿Qué canción nos falta? ¿Qué equipo nos falta? Una de Barcelona Emelec No, Sandro Yerena Cantó una de Emelec Ah, también Un solo Un nuevo ídolo Tiene el Ecuador Emelec tricampeón Emelec tricampeón Emelec también cantamos Ah, ya De Barcelona Ah, también el equipo Al abogado Palagua Le cantaron una de Emelec De Barcelona Ídolo Te explico cuánto te amo yo En Casa Blanca, China O en Japón Nunca ha jugado en Japón Pero esa es la situación Y en Casa Blanca tampoco ha ganado Claro No ha ganado Ya ha ganado Esa canción, señor Ceballos Para usted Escucha, escucha esa canción Dale Fue como un carro de fuego Nuestro amor Vamos Que subiendo hacia los que Quiero bailar con Ceballos Un sueño maravilloso Para dos Esas tú no nunca quieres Despertar Y me quedé vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Y me pregunto Si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si di mi palabra a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento Con un trago en el mar Y me pregunto Si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento Con un trago en el mar Yo les quiero pedir compañeros De una canción que le encanta Al abogado Palau Vamos La canción preferida Al abogado Palau Aquel viejo motel Le encanta esa canción Aquel viejo motel Aquel viejo motel Le encanta de David Pavón Pero hay alguna razón en especial Preguntémosle 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 A ver abogado ¿Por qué le gusta Aquel viejo motel? Le gusta el mismo la melodía Coincidencia Coincidencia Me recuerda mucho Mis primeros años de radio En la provincia de Maravilla ¿Algún motel le recuerda? Algunos no Varios Muy bien La canción del abogado 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 La voz de oro de Ecuador Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Usted 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 Que no logro Abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti Oiga imagínense ¿No? Tener como canción favorita Aquel viejo motel ¿No? No hago caso Una persona Con recorrido Y experiencia Patricio Con la voz Están pidiendo que haga la moto Jerón Vamos todos La moto La moto Viene la moto La moto Ya pero después de esto Me voy Oh Que mala cara Ha visto Ya parece Saldión Ya Ya toquera Están Alerta Perro excitado Perro excitado Federico Ya chao La mosca La mosca ¿Cómo es la mosca? ¿Quieren que les daba como cocodrilo? Dale, dale, dale Coco, coco Cocodrilo Esa canción es el programa anterior Danucio Esa canción es el programa anterior Ya me voy, ya me voy Las mismas y las mismas Año de la canción 83, 84 Yo quiero decir algo muy en serio O Lucio cambia O me voy al piso 10 Y subo otro sonidista A mí qué me importa pues A FM Mundo Dos mujeres Un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres Un camino Me ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Yo era tan feliz con el Y ahora me pregunto ¿Cómo vivo con este amor? ¿Cómo vivo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lo estima mi alma Mariposa que no voló Una flor Una flor que se marchizó Esa es solo por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres Oye, el pollo canta con el alma Y eso que recibe está viviendo con su novia ¿Qué le parece? Se le fue el buh, Chipi Se le fue la cara Se le fue el buh Se me fue el buh Se te fue el buh, ñañón Eso, a ver A ver, a bailar El cuartetazo A mí se con tiempo había lustrado ¿Cómo se baila esto, abogado? Usted sabe bailar, abogado Muétre Fíjate, hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate, hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Debo explicar Debo explicar ¿Cómo se tiene que bailar? Se busca una compañera Que se quiera sardear Que sea gorda, que sea flaca Eso no debe importar Los dos brazos como remos Pa' adelante y pa' atrás Y los pies raspando el suelo Van haciendo chiquichap Y los pies raspando el suelo Van haciendo chiquichap La radio redonda Chiquichiquichiquichiquichiquichap Chiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichap Payaso Las mismas canciones Las mismas, claro Los éxitos Este es el segmento Los éxitos Sí Preferidos por la afición Los éxitos viejos y desgastados Que prefiere la afición ¡Fábula! 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 ¡Fábula, papá! ¡Fábula! ¡Fábula! Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Debí explicar ¡Ey! Debí explicar ¡Ey! Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zaranear Que se agorda Que se aplaca Eso no debe importar Todos los brazos Corremos pa' delante Y para atrás Y los pies raspando al suelo Van haciendo chiquicha Y los pies raspando al suelo Van haciendo chiquicha Chiqui 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 chiquicha Chiqui 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 Estamos finalizando ya estas casi cuatro horas Cuatro horas prácticamente de programación desde la parte baja Voy a pasar con mis compañeros quienes se van a Seguramente a despedir e ir cerrando De mi lado solamente agradecerles mucho Por haber estado con nosotros este dos mil diecisiete Dios mediante en el dos mil dieciocho Seguiremos también con ustedes Un abrazo yo me despido Que tengan una noche llena de goles Roberto una cosa nada más, acá la gente me dice si tienes alguna perlita para despedir el 2017 de último momento, ya les dije el del mundo liga, el que entendió, entendió la próxima semana llega bueno, 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 la próxima semana llega, no se olvide, ya le pusieron los pasajes bueno, ya pues, muy bien feliz año Esteban, un abrazo grande pana del Montúfar, también Esteban Carranco así es, efectivamente un feliz año para Esteban, gracias nuestro compañero de Pateando Radios compañero de la Radio Redonda ¿Qué quieres tú? Oye, voy a irme por acá a la Chiris, acá hay gente que nos está saludando también, amigo que está escuchándonos, a ver amigo, ¿cuál es su nombre? Háblenos un poquito más alto, Pablo, ¿cómo está Pablo? ¿Hincha de qué equipo es? De la liga. ¿Hincha de liga, siempre escucha La Redonda? Sí, siempre ¿Dónde estaba cuando nos escuchó que estábamos acá abajo? En la casa Ah, ya, ¿solo salieron para venir acá? Muy bien, ¿qué es lo que más le gusta de la radio? A Loco Ballón Muy bien, chévere gracias por escucharnos y feliz año muy amable y también para toda su familia que lo, que lo acompaña, ¿sí? Y dice Cuando salga de mi casa y me demore por la calle Tranquilo, amigo A ver, vamos con calma Tomémoslo con calma Zeta Amigos Perdón Fábula Vamos a cantar Fábula El pueblo pide Fábula Mi estimado Javier Fábula Fábula pide el Aurelio Que está aquí ya de abrazo Fábula Fábula No le hagan caso a lo alcohólico En el segmento Las mismas y las mismas Se viene Fábula Como Liga lo sabe hacer Oiga El sol sobre mi cama Hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir Para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú Entre brindis, noches Y amantes De segundo Loco Y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado a ver Que lo nuestro fue Fábula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca más cerró Con la esperanza De volverte a ver A ver todos, todos, todos Fábula De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer Fábula 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 Mi vida ya no es vida Yo no sé qué voy a hacer Rogando a Dios Le pido Me devuelvo a tu querer Estoy volviendo loco De sufrir y de llorar Y tú En brindis, noches Y amantes De segundo Loco Y errante Saludos al mi hijo No vas a volver Y yo sufriré Resignado a ver Que lo nuestro fue Fábula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca más cerró Con la esperanza De volverte a ver Saludos al amigo Robert Espábula De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Eso! ¡Bien! ¡Mamita! ¡Saque! ¡Epa! ¡Saque a bailar, señor Merchan! ¡Se nos va el año! ¡Que viva el año nuevo! ¡Que viva la radio rebonda! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ahí te quiero del pollo! Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos Y a buscar entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón ¡Qué canción, Lucito! ¡Sí! Un aplauso para nuestro público De la radio rebonda Publicazo que tenemos Un abrazo para Santo Domingo Para la Concordia Llegamos a Esmeralda Llegamos a Tacames Llegamos a Quinindé Llegamos en los ríos también Patricia Pilar A toda esa gente Que nos está sintonizando La radio redonda Y en Guayaquil también Por supuesto Y todos los que nos escuchan En el mundo Quienes van a vivir Este año nuevo Lejos de sus familias En España En Roma En Londres En Corea Desde todos los lugares Que nos han enviado Sus mensajes Sus reportes De sintonía En la radio redonda La verdad es que Es un gusto enorme Acompañarlos Y ser parte de sus vidas Día a día Yo lo digo Cada programa Compartir con ustedes Del regreso a su casa En horas de la tarde En mediodía y todo Es un verdadero gusto Y por supuesto Vivimos este año nuevo En la radio redonda Que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir La radio redonda La radio redonda Jala 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 Abrazo para Para Ordóñez Hay que hacer Soy el único ¿Cómo sería? Operador que corta El partido a media Y manda pausa Sí, sí, sí Lógico Por eso sigue pagando Estábamos en el partido Y se enorgullece Estábamos en el partido Algo pasó con el internet Y entra en shock Y manda la pausa Oiga Y casi hay gol ¿Quién será el operador Más querido por la gente? A ver, preguntémosle Vamos a hacer como en Vamos a hacer como en el programa Vamos a hacer como en el programa De Polo Vaquerizo Vamos a hacer consulta A ver Ven Alcázar no es operador A ver Aplausos para el Lucio A ver Aplausos para Jala Ahí está Un saludo para Gano Lucio Gano Lucio No hay nada que hacer Bienvenidos Así les queremos ver Siempre, ¿no? Ahí viene Marejada También en el suyo Eso ¡Ay, ay, ay, ay! Un saludo para mi novia Mayrita Mera También en sintonía ¡Ah! ¡Qué! Es patético Es patético Pero le anda dando besos A la novia En fin Mi castigo fue verte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué De pasión y de dolor Hoy sin ti no valgo nada ¿Qué pasó y se perdió? Un saludo para Edgar Rodríguez Bárcenas La serpiente La voz comercial de La Redonda Está un poquito afectada de salud Que no lo quemen, por favor Oye Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día Más y más Marejada, marejada Fue tu amor Oigan compañeros Por temas de tiempo Son exactamente las 19 horas Con 56 minutos Es momento de despedirnos Ya Quiero agradecer A todos ustedes Amigos Por habernos acompañado El día de hoy Acá en los bajos Hemos tenido una gran presencia Como todos los años En esta tradición De la radio redonda De compartir con su audiencia Con su gente El fin de año Que tengan un año redondo En el 2018 Que este 2017 Quede atrás Las cosas malas Las cosas buenas Desde luego Que las tengamos en mente Y que este 2018 Sea un mejor año Nos vamos a despedir Compañeros Uno por uno Señor Merchan Un gusto Haberlo tenido acá Está Con el Con el Ingesta Señor Merchan Hace tiempos Que no tomo Tanta infusión de limón Que a mí me encanta Me fascina La infusión de limón Gracias a los amigos Han venido con un termo No yo les quiero agradecer El poco Mucho esfuerzo Que un hace Yo no sé Si nosotros Alcanzamos a reflejar En cuánta gente Repercute Yo le decía A Jala En cuestión de broma Y tal vez en serio Le decía Oye nuestras jaladas Mira cuánta gente Nos escucha Entonces Gracias Y sepan disculpar Cualquier situación Yo creo que hemos hecho Un año bueno Han salido buenas entrevistas Buenas transmisiones Buen sonido Y lo hemos hecho bien Muchas gracias Aguántate Lucio Que no hay noticieras Y que tienes que trabajar más No vas a salir a las 8 Vago Gracias Y feliz año Arriba el Montúfar Arriba la redonda Arriba la redonda Estamos ya llegando A la parte final Pollo Serrano Un gusto compartir Como usted siempre Patendo Radio Gracias Don Chipi Bueno nos estamos despidiendo Muchas gracias A todos ustedes A los que nos han acompañado Ahí está el superdirector Vea Desde Pekín Enviando fotos El superdirector Un saludo también Entonces a la otra parte del mundo Bueno la verdad Nada más agradecer A todos quienes nos Nos acompañan Porque la verdad Forman parte fundamental De la radio redonda Sin ustedes La verdad que no No existiríamos Así que Muchas gracias Por estar siempre presentes Un abrazo enorme A todos Compañeros También a ustedes Un muy feliz año nuevo Que todo se cumpla Un abrazo enorme Para todos Feliz 2018 Que así sea Mi querido Pollo Abogado Palau Gracias por habernos acompañado Ha sido una programación Realmente espectacular Acá en la radio redonda Su aporte es fundamental En la radio Usted es una Gran persona Un gran personaje Y la gente lo quiere mucho Abogado Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Chipi A todos los compañeros Que grato Que honor Que alegría De verdad Que satisfacción Poder pasar este fin de año Mi primera ocasión En diciembre Al final de Este 2017 En la radio redonda Con amigos Tan directos Y con el público Que es A quien nos debemos Muchísimas gracias A Quito Al Ecuador Porque ha hecho de la redonda Un auténtico símbolo De la radio En el país Y como bien dice El eslogan No tenemos oyentes Sino Hinchas Muchísimas gracias Y a todos un feliz Me avisan Gracias Gracias por acudir Gracias por estar Es una satisfacción Y es sobre todo Un compromiso Para el próximo año Esto a mí me conmueve La verdad Les digo Que la gente está aquí Que la gente Exprese lo que siente Por la radio redonda No sé El próximo año Quemaremos del viejo Esteban Carranco En la parte superior Un abrazo Feliz 2018 Gracias Mira Gracias 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 Los queremos Gracias Gracias por todo Gracias por todo Suélteme Chao Los despedimos amigos Que tengan un año Lleno de goles Chao Yo soy la brasa Encendida El calor de tu madrugada Tú eres agua Tu salina Quien me da vida Por eso mamita Es que te quiero tanto Mamita Fin del juego Pateando radio Se despide Hasta el próximo